A partir del día de hoy nos hemos podido instalar en la nueva oficina, nueva dirección, así que bueno, estamos tratando de retomar la actividad, vamos a decir, normalmente. Vamos a retomar la atención, como veníamos haciendo, con los sistemas de turno, es decir, el contribuyente va a tener que solicitar el turno previamente para acercarse a la oficina, eso es una directiva que viene ya implantada desde lo que es el gobierno provincial, en todas las reparticiones públicas. Bueno, previamente van a tener que solicitar el turno vía telefónica o vía mail, así que... ¿Damos la dirección del correo electrónico o el teléfono? Dale, te digo, el teléfono es el 42657 y el correo electrónico es apisancarlos.com.ar Por cualquiera de los medios nos pueden solicitar el turno o pueden hacernos las consultas también, si por ahí hay consultas que se las podemos despejar directamente por mail o por teléfono, ya ni siquiera hace falta que el contribuyente se acerque hasta la oficina y se lo podemos resolver de esa manera. Por ahí, en esta época, por ahí es mejor hacerlo de esa manera. Bueno, la nueva dirección, te digo, estamos instalados acá en Río de Avia 6.13, los horarios de atención, como ya estaba previamente, es de 7.30 a 13 horas, de lunes a viernes, y bueno, por ahí le pedimos a la gente un poco de paciencia, más que todo porque, bueno, en estos meses que estuvimos con la oficina cerrada, teníamos un trabajo, si bien estábamos con un trabajo home office, hay muchos trámites que necesariamente necesitábamos usar los sistemas de la provincia y bueno, no los teníamos totalmente disponibles, por lo cual tenemos bastantes trámites con un atraso interesante, pero bueno, de a poco vamos a tratar de ponernos a tono, digamos, por ahí le pedimos un poco de paciencia a la gente, a los contribuyentes, que bueno, lo vamos a atender a todos, pero bueno, para comenzar vamos a estar complicados, por lo menos las primeras semanas. Bien, de todas maneras, la gente sabe que hay predisposición y los conocemos prácticamente a todas las personas que trabajan aquí, si hay alguna situación extraordinaria, que se comuniquen al teléfono mencionado para ver cómo se puede subsanar lo antes posible. Tal cual, tal cual, en eso, bueno, vamos a estar, nosotros siempre estamos atentos a los teléfonos, al correo electrónico, eso lo estamos chequeando continuamente y no hay ningún tipo de problemas, nos pueden llamar todas las veces que quieran, no hay ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, lo otro, Freddy, que te quería comentar es recordarle a la gente que sigue vigente el régimen de regularización tributaria, lo cual es muy importante recordarlo, que lo tengan presente porque tiene la vigencia hasta el 31 de agosto, hasta el 31 de agosto, perdón. Por lo cual, son los últimos días para que la gente pueda aprovechar el régimen de regularización tributaria que está vigente, que tiene unos muy buenos beneficios fiscales, tanto para formalizar convenios en cuotas o como para regularizar el forma de contado con importantes descuentos o si se hace convenio, también con descuentos y con una tasa de interés muy baja en todos los impuestos. Así que los invitamos también a que aprovechen, adhieran a la moratoria. Muy bien, recordamos que este régimen de regularización tributaria lo había lanzado la provincia, habíamos hecho una nota oportunamente y para quienes no habían cumplido en tiempo y forma, siempre estas moratorias son un poco de alivio. Sí, sí, esto se había lanzado originalmente en el mes de febrero y después, bueno, se fue prorrogando, el gobierno provincial ha tomado una posición de prorrogar la facilidad de pago, el régimen de facilidad de pago, atento también a las circunstancias económicas que se están atravesando por la cuestión pandémica, por lo cual también hay de acuerdo a qué tipo de deuda, si es prepandémica o ya dentro de lo que es el transcurso de pandemia, son distintos los beneficios, digamos, hay muchos más beneficios para las deudas en época pandémica, vamos a decirle, que el anterior, sí, 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 esto está contemplado de esta manera para justamente tratar de solventar y hacerle más ligana la cuestión a los contribuyentes. Muy bien, bueno, comunicarse telefónicamente, si hay alguna duda, 420... 420-657 y te repito el mail, apisancarlos.com.ar, en cualquiera de los dos medios, nos hacen las consultas o nos piden un turno y se acercan hasta la oficina Rivadavia 613 ahora.